Hola, estamos aquí para hacer un tratamiento con acupuntura láser ya que es una paciente que debido a la sensibilidad que tiene, hemos preferido ponerle acupuntura láser para que no tenga ningún tipo de molestia a la hora de realizar el tratamiento. Es una paciente que tiene fibromialgia y entonces pues vamos a seleccionar hasta 8 puntos que vamos a poner con nuestro modular láser pen portable que hemos comprado en Tenlong, que es una tienda física y que también tiene online, situada en Barcelona, que además hace envíos a nivel internacional. El modular láser pen es uno de los láseres que es muy económico, es muy eficaz y con una gran potencia. Y bueno, pues hemos comprado también lo que es el complemento Light Needle para poder poner hasta 8 puntos a la vez para que aportara el tiempo de tratamiento y que así pues el paciente nota que está esperando mientras vamos con el láser punto por punto que a pesar de que tiene mucha potencia y es muy poco tiempo de exposición en cada punto el que se necesita, menos que una aguja de acupuntura por ejemplo, así lo hacemos todavía mucho más rápido y de una forma muy eficaz. Tiene la misma eficacia que la aguja de acupuntura, solo que es totalmente indolora. Hay que tener la precaución de usar unas gafas protectoras, tanto para la paciente como para la persona que lo realiza y también las hemos comprado en Tenlong. Lo que es el modular láser pen funciona con tres pilas, tres pilas pequeñas y viene también con el complemento para, por ejemplo, hacer tratamientos a nivel facial. La verdad es que ya lo he utilizado y estoy súper contenta con él. Es un acierto como compra porque había otros muchos, tanto más caros como más económicos y de mayor o menor potencia, pero ha sido un acierto total. Os lo recomiendo totalmente. Y bueno, vamos a ponerle a la paciente algunos puntos y lo seguimos. Hasta luego. Bueno, vamos a ponerle a la paciente el láser pen. Simplemente con el botón ya vemos cómo se ilumina y ya está funcionando. Le he puesto algunos puntos, 8 puntos en concreto, ya que como he comentado, pues tiene mucha sensibilidad por el excesivo dolor que tiene. Y pues hoy no va a tolerar las agujas. Como veis, esto va pegado con un adhesivo especial que viene con los agujeros para que se pueda conectar a la salida. El láser, modular láser pen portable. De ahí se enciene y se apaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!